Si alguien busque de señores, se preguntaran de dónde soy El porqué desde mi canto, son gloriando siempre el corazón Soy del pago de lo lento, canto sencillo y traslochador Intagiando por las noches, solo te busco por dónde voy Hay ser en alta nochera, que llamamos casi sin cesar Que tu futuro en la noche, que llevo lejos de mamá Me gusta la vida linda y consertada para escuchar La chacarera doble, acción pasada para cantar Nunca me tengo la fauna de madrugada en el carnaval Tu marina con el chorro en el cabello, por eso no soy un cantor Tu familia que yo soy, ya no he nacido en el carnaval Con tu chacarera doble, acción pasada para cantar Y ahí la chacarera doble, acción pasada para cantar No he nacido en el carnaval Tu familia que yo soy, ya no he nacido en el cabello, por eso no he nacido en laión Que yo soy, ya no he nacido en el carnaval Yo soy, ya no he nacido en el carnaval ¡Gracias! 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 ¡Gracias!